El precandidato a la presidencia de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, lanzó la noche de este domingo un spot donde nuevamente muestra sus dotes musicales, esta vez en el estado de Chihuahua. El panista compartió en sus redes un video donde interpreta una pieza tradicional rarámuri con su ukelele, acompañado por un violín y una guitarra. En su cuenta de Twitter, escribió, cuando estuve en Norogachi, en la Sierra Tarahumara, tocamos una pieza tradicional de la región. Es difícil encontrar grabaciones de esta música, por eso es muy importante preservarla. Seguiremos visitando a nuestros pueblos originarios, con una premisa muy clara, escuchar el doble de lo que hablamos. A son varias las ocasiones en que Anaya Cortés toca algún instrumento para las cámaras. En mayo pasado, tocó el sintetizador y se acompañó de sus hijos para interpretar un tema del Día de las Madres. Luego, en diciembre compartió un par de videos junto al ex candidato a gobernador del Estado de México, Juan Cepeda, tocando una canción del Tri La Bamba.